Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí me cuento lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas Tú me llevas más allá de lo soñado No te puedo estar confiado No te puedo estar confiado Al estar en tu presencia No te puedo 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 estar en tu presencia Amén.